¡Hola a todos! Hoy os traemos un episodio especial, un extra, el capítulo 4,5 del podcast del pasado diciembre donde por problemas inesperados no pudimos contar con la presencia de uno de nuestros invitados especiales. Os prometíamos que os lo íbamos a traer y cumpliendo esa promesa, pues aquí estamos. Alberto Flores, del otro lado del océano, de México. Es abogado, está especializándose en Derecho de Tecnología de la Información y la Comunicación y actualmente está colaborando con el Equipo de Desarrollo de Crita. Alberto, es un placer tenerte finalmente hoy aquí con nosotros y estamos encantados de que puedas colaborar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿no? Pues muchas gracias por invitarme. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Ah, pues perfecto, Alberto, muy bien. Como siempre por mi parte, pues ya sabéis que soy Rubén Gómez, miembro de Cali España y del colectivo Jala Almería. Sí. Durante el pasado podcast estuvimos hablando sobre software libre para la creación de arte, centrados en el aspecto de la imagen. Si todavía no habéis visto el podcast, pues os recomendamos que lo veáis, que no os lo perdáis, porque la verdad es que salió... Pues estamos muy contentos de cómo salió, se abrieron cosas muy interesantes. Hablamos de Digicam, de Crita, de Escape y de otras aplicaciones sobre distintos aspectos del arte basado en imagen con software libre. Alberto, empezamos con una pregunta general. Comentamos cómo ves el software libre en el tema del mundo del arte y sobre las herramientas disponibles. A tu juicio, ¿cuáles son las principales herramientas de software libre dentro del dibujo y la pintura digital? Y cuéntanos también un poco, porque bueno, yo he visto algunas cosas que tú has hecho, cuéntanos también un poco de tu trabajo artístico, por favor. Bueno, pues, la verdad, los programas principales que yo uso son Crita, Inkscape, algo de Geek, no mucho Geek, porque la verdad, mis necesidades no me requieren tanto. Generalmente yo hago más diseños con Inkscape y, bueno, pues, en fotografía casi no tengo contacto, por eso no lo he necesitado mucho. Otros ya ves que hay algunos otros programas para edición de fotografía en formato RAW y la verdad, esos me los utilizo mucho. En cuanto a las cosas que yo he hecho en Crita, la verdad, yo me empecé a interesar en Crita porque empecé, pues, muy simple, empecé a ver los videos en YouTube de Bob Ross, que te enseñaba a pintar a Lolo, y los vi y yo toda la vida había escuchado que, pues, yo era muy malo para el dibujo. Cuando uno está niño que va a la escuela, le dicen que uno no lo sabe hacer, y lo empecé a hacer porque dije, bueno, no es tan difícil, a lo mejor podría hacerlo, y me ha gustado mucho. Y después de eso, afortunadamente, tengo una laptop con mi Android, una Lenovo X60, y en esa tablet te permite utilizar el stylus y dibujar, y la empecé a usar, y me ha gustado mucho cómo se puede usar Crita, es muy intuitivo. Pero yo sin ningún conocimiento, ni ningún entrenamiento, y como abogado, o sea, ni siquiera como una carrera relacionada con la tecnología, yo creo que es de las carreras menos relacionadas con la tecnología. Y rápidamente le he encontrado la manera, y lo he aprendido a utilizar, y me ha gustado muchísimo. Tiene una gran cantidad de cosas, este, pinceles que vienen por Depout, muy bonitos, y que te permiten muy rápido empezar a crear arte. Y pues básicamente, así fue como, pues yo me empecé a hacer en los inusos, empecé a aprender sobre las capas, sobre los usos que tiene el programa. Básicamente, pues eso es en cuanto al arte. Pues te comentaba, Alberto, que durante, que bueno, que has comentado que utilizas una máquina con una parte que digamos que he entendido, si más no lo he entendido, que es táctil, ¿no? Y bueno, precisamente, pues de esto iba un poco mi siguiente pregunta, ¿no? Para, para, sobre todo los artistas, dibujantes, una tableta digitalizadora es bastante indispensable, ¿no? ¿Cómo ves ahora mismo el soporte de estos dispositivos en Geneurino? Pues, mira, yo he visto que la gran mayoría de las tabletas de Wacom, al menos en el canal de Cinta de IRC, cuando la gente se conecta a las tabletas de Wacom, no suelen tener problemas en Geneurino. La mayoría de las personas que solicitan este soporte para su tabla de dibujante en el canal de Cinta, vienen de Windows, que dicen que hay una actualización de Windows, ya ves que cada cierto tiempo Windows 10 maneja actualizaciones forzadas. La verdad no las conozco, porque no lo utilizo. Y cada cierto tiempo está la actualización y empieza a llenarse el canal de personas que dicen, es que Cinta no está funcionando, cuando en realidad, pues Cinta no tiene ningún capo sobre las actualizaciones de Windows. Y en cambio en Geneurino, yo suelo decirles, pues, ¿por qué no lo pruebas? Y a lo mejor tiene un mejor soporte. Y la mayoría de las personas han, hasta ahorita, mostrado, pues, que desaparecen los problemas. En cuanto a mí, en lo personal, pues, te comentaba, no tienes una tableta con libre Nut, que yo creo que es lo más libre que podemos encontrar. Y no he tenido ningún problema, a pesar de que el hardware es un poquito, no, perdón, el hardware es un poquito viejo. Y no tiene muchas posibilidades, pues, sí empieza, de repente, a volverse un poquito lento cuando empiezan a poner muchos efectos. Pero, pues, bueno, también se entiende que no es ahí el sistema, sino que el hardware ya es muy viejo, es una laptop que tiene más de 10 años ya. Pero, bueno, es muy, 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 al menos, en cuanto a la gente que se conecta, muy, muy, muy. Sí, hay una marca, no recuerdo cuál, que sí se va a tener un poquito más, pero eso es relativo a los drivers, propietarios, que a veces no son fáciles de conseguir. Pero la mayoría de las tabletas funcionan excelente, al menos a lo que yo me he dado cuenta. Ajá, perfecto, pues, vamos, sí, la verdad es que durante el pasado podcast hablamos un poco también de esto y comentamos que ese soporte, pues, había mejorado un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Alberto, entrando un poco en lo que es en el flujo de trabajo, cuando tú te pones delante del ordenador a empezar a dibujar, a empezar un trabajo nuevo, ¿sigues algún paso, algunos pasos en concreto? Dices, bueno, pues, primero empiezo por aquí, empiezo por allá. En fin, un poco, que nos cuentes un poco cuáles son esos procesos detrás de la magia de crear. Ok, entonces, la verdad, yo te voy a contar, a lo mejor, como una persona no profesional, que, pues, puede ser interesante para la mayoría de las personas, porque la mayoría no somos profesionales, ¿verdad? Aquí tiene una opción para crear tus paletas de colores, o para importar paletas de colores, pero ahí es lo que te metes en internet, en GitHub, se llama paletas de colores que comparten, muy bonitas, para ni a más tener lo que hacer. Es una de las primeras cosas que voy a definir mi paleta de colores, después para ahí guardar, este, también los pinceles, generalmente tengo, no tengo para utilizar todos, sino defino mis propios pinceles que yo utilizo, que son los que me gustan. Primero, suelo realizar algún bosquejo, entonces, teniendo los que semejan a lápiz, y sobre eso voy dibujando capas, en las que voy mejorando mis dibujos, este, voy planeando, como lo voy haciendo, como lo voy haciendo, y al final, pues, ya utilizo los colores, las brochas, los pinceles, ya más adecuados al color. Por ahí quita, también tenemos una opción muy interesante, que es para, cuando vas a utilizar alguna fotografía, o algún otro dibujo, como de guía, que quieres hacer, tiene para que lo importes, y se pone en un lado del canvas, entonces, a un lado del canvas, tienes la fotografía, y la puedes estar observando, mientras vas haciendo tu dibujo, y eso te facilita mucho el trabajo. No siempre lo utilizo, porque a veces, pues, simplemente veo que fuera mi creatividad, y a ver qué me sale, pero a veces, pues, también busco, este, pues, replicar la vida real, observar, observar, he hecho dibujos de naturaleza, de animales, de fruta, cosas así, y los utilizo como una guía, entonces, tiene por ahí para que las importes, y eso hace, facilita mucho el trabajo. Bueno, pues, en general, la recomendación sería ir aprendiendo un poco con las herramientas, este, es difícil, que, a perfecto, quita, antes de empezar a aprender, o antes de empezar a hacer dibujos, entonces, es mejor ir haciendo dibujos, aunque sean sencillos, sin aprovechar todas las herramientas, y conforme va avanzando, va aprendiendo más. La verdad es que, incluso, las personas que tienen años de salud en el programa, que conocen un todo y un todo, hay partes que no conocen, porque, es un programa muy complejo, muy extenso, y activo para animaciones, cosas que yo no me he tocado. Pero, en un poco, ¿cómo se ha ido aprendiendo más sobre el programa? Ah. Básicamente. Ah, perfecto, muy bien. Pues, seguimos hablando un poco de Krita, Alberto, y, y, bueno, tú, como, a día de hoy, precisamente estás comentando que Krita es una, una aplicación muy, muy amplia, pero, principalmente, está orientada hacia dibujantes, ¿no? Y, añado. Además, ¿serías capaz de recomendarse a un dibujante profesional? Y, o sea, ¿intentarías convencerlo de usar Krita? Y, y si lo harías, ¿cómo, cómo lo harías? Bueno, pues, no solamente lo haría, ya lo he hecho. Tengo ahí un amigo que él es pintor, él se dedica profesionalmente a la pintura, se llama Argeo Mondelagón, y le he mostrado Krita y le ha encantado. Dice que, pues, él para sus dibujos, y él es una persona, pues, bastante famosa, ha viajado por Europa, o sea, de México a Europa, ha estado, me parece que en China, ha tenido presentaciones importantes aquí, e incluso hace poquito estuve en la ciudad pintando, pues, un edificio de gobierno dedicado, de la institución dedicada al arte aquí en la ciudad. Y cuando le ha mostrado Krita, le ha gustado muchísimo, dice que hay otras herramientas que no tienen todo lo que le necesita, que Photoshop, por ejemplo, no, no es la herramienta adecuada para lo que él usa, porque, pues, no tiene realmente el enfoque que tiene Krita. Y Krita yo creo que ha sido muy exitosa por eso, porque ha sido una herramienta que está diseñada precisamente para el arte, algo que no existía en el Solbornile, y ha avanzado muchísimo, es muy estable, este, y te permite, pues, hacer una gran cantidad de cosas. Ahora, en cuanto a cómo mostrarles, yo trato de mostrarme muy alegre, este, como con mucha energía respecto a los programas, pero no tratar de decirle a las personas que lo tienen que usar porque es libre, porque la verdad las personas a veces no entienden cuál es la diferencia entre algo gratis y algo libre. Yo les trato de mostrar, mira, este, soltar los beneficios, este, es muy adecuado para lo que tú necesitas, este, te va a dar funcionalidades que no te dan en otras partes, y te da también la ventaja de que si necesitas que se haga algo, vas a los perros y pides que se haga algo y alguien lo va a terminar asistiendo. Es, y ya después de eso, de que les empiezo a mostrar y les empiezo a ver como las cosas prácticas, ya les empiezo a hablar también de las cuestiones, pues, éticas que traen su buen libre, de que es importante usarlo, de que no te espía, de que no vas a tener actualizaciones que requieres, de, pues, el hecho de que puedes compartirlo con otras personas, de que puedes acceder al código, cuestiones que a lo mejor no son tan prácticas para las personas, pero ya cuando les mostraste el lado práctico, cuando también les muestras que hay algo bueno y noble detrás, las personas lo aceptan un poquito más que cuando solamente nos queremos ir directamente a la parte, pues, ética del software, porque las personas van a decir, pues, ¿en qué me afecta? Entonces, yo eso siempre es lo que trato de mostrar. Trato de que hay un balance entre mostrarles un beneficio práctico, que a lo que no te les conviene, y un beneficio como mal, y explicarles sin ser muy insistentes, sin hacerlo sentir como que están haciendo algo mal, simplemente es el nombre, es mejor por esto, o sea, mostrarme positivo al respecto. Y eso va a dar, pues, con todo su nombre libre, que, la verdad, yo siento que he tenido relativo éxito, en mi oficina como aburado, pues, cambié a varios aburados a que utilizaban sistemas GNU, aquí en la casa toda mi familia lo utiliza, este, incluso, pues, a varias amistades también los he cambiado, pero la verdad, sí, 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 sí es posible que la gente se interese, sin mostrarnos nosotros un poquito insistentes, o, pues, allá, hay veces en las que las personas de software libre, yo he visto, por ejemplo, en Reddit, que a veces como que tenemos, como que nos ven de una manera negativa, nos ven como fanáticos, y, pues, no, no se trata de eso, se trata de mostrarle a la gente que hay una mejor opción. Sí, 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 la verdad es que es cierto que a veces somos un poco fanáticos, pero, pero es verdad que sí, es cierto que las herramientas de software libre, pues, han avanzado muchísimo, y, sobre todo, quizás, en los últimos cinco o seis años han dado un... se han puesto en muchos casos incluso por delante de las de software privativo. Sí, mucho mejor esas veces, sí. Alberto, como participante en el desarrollo de Krita, ¿qué aspecto crees que se está cuidando ahora mismo, precisamente, en ese desarrollo? ¿No? ¿Está incidiendo el equipo de desarrollo en algún aspecto especial, o...? ¿Hay algo que estemos cuidando ahora mucho más? Pues, mira, la verdad, ya has cumplido el inicio del programa, yo soy agregado, yo no tuve en la escuela una formación para aprender a programar, y no me he enseñado a programar apenas recientemente. Este... Y no soy... estoy lejos de ser algo muy profesional, o conocer muchas cosas, de hecho, inclusive, cuando yo empecé Krita, su desarrollo de ese lenguaje C++, el cual yo nunca lo he utilizado, o sea, yo viví sin saber programación, de verdad, objetos, y sin saber C++, que a veces C y C++ son vistos como los lenguajes más difíciles, y que hay que ser un experto programador para desarrollarlo. La verdad es que el equipo, pues, muy agradable, ellos intentan apoyarlo en algún momento, claro, en inglés, porque, pues, ese lenguaje más en Krita, con la de la gente de Japón, gente de, no sé, de Pelonia, Alemania, de todo el mundo. Entonces, pues, bueno, porque son 10, ahí sí hay que saber inglés, a ver si no puedan apoyar a uno, pero yo he visto que el equipo dentro se está preocupando mucho, contestando otra pregunta, precisamente por eso, por apoyar a que haya gente nueva, y por que la gente, como, prenda como usar Krita, más que crear nuevas, este, opciones... Sí, 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 se ha, se ha entrecortado ahí un poquito ese último... Ver la parte de, pues, de que la gente se enseñe, trabajar en el manual, crear por ahí una página precisamente para realizar preguntas. Cuando a veces uno tiene preguntas de géneros, es común que le salga Stack Overflow, Ask YouTube o algunas páginas similares, Ask Fedora, y crear una, que si bien no es parte de Stack Overflow, es similar, en el sentido de que puedes realizar preguntas y las personas te contestan, y ahí hay una base de datos gigantesca de todas las preguntas y respuestas. Entonces, Krita es básicamente, es crear nueva documentación, bueno, crear, llenar todo lo que falta de la documentación, y estabilizar Krita. Están muy enfocados ahorita en la estabilidad, en que todos los pequeños looks que hay por ahí se eliminen, y es una excelente oportunidad para las personas que, a lo mejor, estén interesadas en aprender un poquito sobre cómo colaborar con el sobrevivir, o que tengan vidas. Pues, para integrarse, la verdad Krita es, eh, desarrollar un... que, a lo mejor, la verdad, no sé, aquí si hay gente que toma la mano, a mí me duele muchísimo, y, este, aquí en el vídeo, para explicarle algo mejor cómo, eh, eh, presentar el ambiente, cómo, pues, configurar todo para que uno pueda dedicarse, dedicarse a programar exclusivamente. Es curioso, Alberto, porque, porque fíjate que, que aparte de todo lo último que has estado comentando, la última parte de tu comentario, ¿no?, que, que, bueno, que este año, pues, nos estamos, Krita se está enfocando en estabilizar, en, y en, y en, y en depurar cosas, ¿no?, más que, quizás, en añadir funcionalidades, pero, eh, es curioso porque siempre en todos los foscas, al final acabamos hablando de, de las personas, ¿no?, y, y, y yo le doy mucho más valor a toda esta parte que has comentado que está haciendo ahora mismo Krita, que es, eh, que es, eh, favorecer esa incorporación de nueva gente a, al proyecto y ayudar a los que llegan nuevos para aportar el desarrollo, eh, aportar el desarrollo, incluso imagino que también como, como, como usuarios, ¿no? Bueno, eh, eh, pues, eh, cambiando ya al dibujo vectorial, que has comentado al principio también que usas Inkscape, eh, pues, precisamente de Inkscape estuvimos hablando de, de esta herramienta, porque en dibujo vectorial, pues, es un poco ahora mismo la referencia dentro del software libre, ¿no?, eh, sabemos que existen otras como, eh, Libreo Field Draw, pero, más bien, yo creo que Libreo Field Draw está enfocado hacia otra cosa, es una cosa como mucho más sencilla, e incluso Carbon dentro del proyecto Caligra, ¿no?, eh, pero, bueno, ¿cómo, cómo, cómo valoras tú, eh, a Inkscape, eh, que, 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 bueno, que como has comentado antes, pues, ya, ya has estado trabajando con ella, ¿no?, ¿a qué nivel la ves, como, para, en qué casos en concreto, por ejemplo, dices, no, esto lo voy a hacer en vectorial, o esto lo voy a hacer con, con Krita, o, en fin, contanos un poquito esto, por favor, Alberto. Pues, mira, Krita lo utilizo para dibujar como algo artístico, y es alguna, como, recreación, pero siempre que necesito hacer algo, mi primera reacción es que, este, yo no soy diseñador gráfico, pero, por ahí, de a veces me piden algunas comestades o conocidos que si les pueda ayudar con alguna invitación, para una gesta para un niño, de cosas así, simples, y, lo hago siempre en Inkscape, ahorita que estoy escribiendo, a veces tenemos que hacer presentaciones, y en vez de utilizar, este, LibreOffice, ¿cómo se llama? LibreOffice... LibreOffice Draw. No, no, el libro de las presentaciones. Ah, el, el Impress, el Impress. El Impress, sí, ahí se ve, ni siquiera lo gusta, o sea, la verdad, si necesito hacer algo, por ejemplo, importo las imágenes en Inkscape, lo que lo usamos, ah, el uso todas las imágenes, y luego selecciono, exporto a PNG, y si necesito hacer una presentación, en vez de hacer una presentación con dispositivas, lo hago con la presentación con las imágenes. No me gusta utilizar animaciones en mis presentaciones, en mis presentaciones, este, las presentaciones las realizo únicamente con imágenes, me gusta que sean imágenes con letras blancas, grandes, este, un otro tipo, o sats, y que sean impactantes, más que usar mucho uso de las animaciones, y, aparte, siento que eso me ayuda, a no ofrecerlo con el paradigma de las presentaciones, que siempre son con los bullets, pero, no, algunas de mis presentaciones son más educadas como hacer imágenes que te impacten, y, simplemente, es una herramienta excelente para eso, porque es muy ligero, muy rápido, realmente nunca he tenido el problema de que se vea un poco lento, ni que se retrase, y, pues, no siempre se hace lo todo, pero el internet es una herramienta magnífica, lo que puede necesitar, lo que es Skype, ahí está, ahí, ahí, en Benfras, la única excepción sería, pues, a lo mejor, alguna edición de fotografía, pero por ahí también hay muchos recursos de lectores en internet que uno puede descargar, e incluso se encuentra a través de las licencias Creative Commons, y yo conozco por ahí la página Freepik, y ahí hay una gran cantidad de, todos, con licencias Creative Commons, que pueden uno bajar, utilizar para apoyarse, y a veces nomás es cuestión de dar las partes de uno o de otro, y contarlas, y ya te queda un diseño, pues, de libre. Sí, 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 es verdad, yo, por ejemplo, para buscar, me voy a seach.gratiscomo.org, y puedes buscar a través de ese buscador imágenes libres, y todo eso, sí, es cierto que eso se lo intento a los chavales que, los nenes y las nenas que les doy clase de robótica, se lo inculco también un poquito todo, toda esa dinámica. Alberto, cerrando ya esta sección, en el podcast, estuvimos comentando también, pues, sobre otras herramientas, como Pinta o MyPaint, MyPaint, mejor dicho, que mi inglés no es gran cosa, y bueno, aparte siempre ilustre y veterano, veteranísimo, por supuesto, como es Ginn, ¿no?, que siempre es una de las grandes referencias, aunque Ginn esté más orientado hacia retones fotográficos. ¿Hay alguna otra herramienta de software libre que tú uses y te quisieras comentar? Pues, las demás herramientas que utilizo son, la verdad, la línea de comandos, la línea de comandos en Linux es una cosa maravillosa, este, bueno, en los sistemas tipo Linux, porque la verdad también he utilizado, por ejemplo, OpenBSD, que también, pues, es Ginn, y este, es un programa de utilizador de ImageManic, y por ahí hay otro programa en la línea de comandos, que es para realizar gráficos, me parece que se llama gravis, no me lo recuerdo ahorita, es decir, basa en programas mentales, de poder, mapas mentales, este, y son programas que funcionan con la línea de comandos, uno puede escribir como un pequeño, unas pequeñas instrucciones, de, para un mapa frontal, vas creando los cinco, las líneas, qué línea, qué cosa, y todos los que es, pues, en vez de hacerlo manualmente, se hace, y pues, nunca falta que, a veces, las imágenes son muy grandes, y no sé, cambiarlas de una por una, es muy sencillo, que nos han venido a comandos con ImageManic, que es una herramienta maravillosa, y que a veces, desafortunadamente, no hablamos de esas herramientas, cuando se hablan de herramientas libres, a lo mejor porque las personas suelen tener miedo a ver una terminal, cosa que, pues, no debería ser, porque realmente es muy sencillo, simplemente darle una orden a tu computadora, así como escribimos mensajes de texto, pues, si se escribe un mensaje de texto de tu computadora, decirle, haz esto, y estas herramientas, a veces, son muy buenas, porque en un momentito, cambiaste la calidad de las fotografías, de todo un directorio, y es, cambiaste la resolución, el tamaño, lo que se ha visto, un efecto, cualquier cosa, en un momento. Sí, 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 es cierto eso, de hecho, también se salió hoy Majemaki, y en concreto esta que dices tú de GraphBeat, yo la tengo, la tengo implementada también en mi página web, porque precisamente, viene muy bien para hacer, para hacer gráficos, lamentablemente el blog, hice dos entradas y no hice ninguna más, pero, uno de mis objetivos para este año, ha sido retomarlo, y espero, y espero a poder hacerlo así, en las próximas semanas. Otro, otro elemento que empiezas a utilizar, que a veces, cuando se puede hacer, es que se puede hacer, es que siempre viene, tomando sus editaciones gráficos, y hay herramientas para crear páginas, y cuestiones así, en las líneas de documentos, que si bien no son, aparentemente, cosas de diseño, pues a veces también es importante tener diseño, aunque sean cuestiones del puro texto, y que facilistan a uno ver las demás cosas. Ajá, sí, sí, la verdad es que es cierto que muchas veces desconocemos muchas de estas herramientas, y son muy útiles, lo que pasa es como tú dices, a veces la gente le tiene miedo a estas herramientas de consola, y bueno, pues no hay que tenérselo, ni mucho menos, ¿no? Bueno, Alberto, una última pregunta, ya para ir terminando, tú, comparando, no sé si has utilizado herramientas propietarias o no las has utilizado, pero bueno, desde tu nivel, desde el que estás, que bueno, yo ya te he dicho que algunas de las cosas que me enseñaste creo que tienen un gran nivel, ¿en qué punto crees que están ahora mismo las herramientas de software libre, pues Krita, Inkscape, o estas otras herramientas que hemos comentado, frente a las propietarias? ¿Tú crees que damos la talla? Ya has comentado que un conocido tuyo, que es profesional del dibujo, se ha pasado prácticamente a Krita, y ¿tú crees que en el resto, ya hablamos también, pues, de kit, a nivel de retoque fotográfico, o Digicam, que estuvimos hablando, o Dark Tablet, aunque no controles de fotografía, pero ¿tú crees que estamos dando la talla en ese aspecto? Mira, por ahí hay unos programas que no hayan mencionado, como el programa para animar, que se llama SimFig, también por ahí hay otro programa que es como tipo InDesign, que se llama Screams, me parece. Sí, escribimos aquí. Escribimos para diseñar diseño editorial. Sí, para la clase. Hace unos años, en el periódico, yo era editor de prensa, yo me he dedicado a escribir, yo he dedicado al diseño, pero como el tema de prensa, no funciona también asegurarme que mis opciones se dieran como yo quería. Si yo he enseñado algún especial o algo, yo tenía que hablar con un diseñador gráfico y decirle, esto es lo que quiero. En el trabajo, pues, yo veía lo que ellos hacían, ellos utilizaban InDesign, utilizaban Photoshop, utilizaban un poco de... un poco de... un poco de... un poco de... ¿cómo se llama? el que es... el que es... el que creen que está ahí, pero en Photoshop... no recuerdo cómo se llama. No, no, no. No recuerdo. También conozco un poquito de After Effects. Y la verdad, ellos lo utilizaban de manera profesional. Yo recuerdo que estaba ahí con gente que se dedicaba al diseño editorial de manera profesional. y no... no había ningún efecto que ellos realizaban que yo no había encontrado en software libre. En lo que yo conozco, no hay nada que ellos hicieran de manera profesional que no se pueda hacer en software libre. A veces hay gente que dice, yo soy profesional y no lo voy a usar en software libre porque no hace lo que yo necesito como profesional. Pero yo siento que hay una persona que se dice profesional, tengo que tener la capacidad de poder hacer su diseño y su arte en cualquier programa. Porque entonces dejas de ser un profesional y te conviertes en un técnico de un programa. Eso no es un profesional. Yo soy un técnico en Photoshop. No, no es lo mismo que yo soy un diseñador gráfico. Entonces, si una persona dice, es que Photoshop es una única herramienta que no funciona. Yo siento lo que te está diciendo. Es que yo soy un técnico en Photoshop. Y es una crítica a lo mejor a las personas que dicen, no puedo vivir sin Photoshop. Ahora, entiendo que los programas libres también tienen cuestiones que les fallan. Y que hay cuestiones que a lo mejor necesitamos implementar. Que hay cuestiones que estamos todavía con necesidad de más recursos, más gente que trabaje, más código. Pero para una gran cantidad de cosas, yo creo que ya estamos en un punto en que la persona lo puede usar todo el tiempo. Este... Hay cuestiones que todavía faltan. Hace unos años, mi hermano y su novia. Ellos tienen una... Una imprenta. Ellos se dedican al diseño gráfico. Ellos se dedican a la manera profesional. Y ellos han utilizado Google Skype. Han utilizado Google. La razón por la que ellos se encuentran en este momento Windows. Es porque la impresora que ellos utilizan, pues, una impresora especial para... De covote y cuestiones más avanzadas. Los drivers no existían para... Para... Cuando ellos se cambiaron. A mí hay un cierto problema de todos estos. En el momento no lo podemos costear. Para los plotters, se llaman plotters de máquinas estas. Y... Y la verdad no lo he probado. No se... Avanza mucho el programa. Está ahí para mí. Si se puede utilizar. Pero no ellos, este... No... No lo han utilizado. Eso a lo mejor sería un poquito lo que pudiera ir a fallar. El hardware, el soporte para máquinas especializadas. Que son diseñadas por un fabricante. Que te dicen. Esto... Nada más lo voy a superar en Windows. Pero fuera de eso. Si tus cuestiones son digitales. Pues... Vaya. Encripta. Hay una cantidad de arte precioso. Que... Que no tiene nada que pedir a otras... A otros. Incluso en Netflix. No sé. No recuerdo el nombre de la película. Pero hace poquito subí una película de Netflix. Que fue hecha exclusivamente con Blender. Y con software libre. Cosa que es maravilloso. O sea. Ahí está. La realidad es que las personas que dicen. Es que no... No puedo cambiarme porque no... No tiene lo que necesito. Sí. A ver. Yo creo que sí. Hay personas que realmente no tienen lo que necesitan. Pero la mayoría de las personas están diciendo. Es que yo no tengo esos Photoshop. Más que no tenga lo que ellos necesitan. Sí. La verdad es que... Yo en la rama de ingeniería. Que bueno. Como sabéis todos. Pues yo soy ingeniero técnico. De industrial. En la rama electrónica. En la rama electrónica. Pasa un poco también. ¿Sabes? Porque tienen el AutoCAD. El AutoCAD. Autodesk AutoCAD. Y... Y dicen. No, no. Es que a mí me quitas AutoCAD. Y yo ya no sé hacer nada. Y... Eso también va también. Porque es cierto que son herramientas que cuesta muchísimo aprender. Muchísimo tiempo. Y lo que les da miedo es como que... Uy. Ahora tengo que invertir esa cantidad a través de tiempo en otra herramienta. Y bueno. Realmente yo creo que no es así. ¿No? Yo soy una persona que está también muy acostumbrada a cambiar de herramienta. Y yo creo que lo que aprendes en una simplemente es buscarlo en la otra. Que es cierto. Lleva un tiempo. Lleva un tiempo. Y a lo mejor... A veces ese ajuste de... De... De qué me compensa más. Seguir con esta o intentar el cambio. A veces no compensa. Pero... Es cierto que un profesional debería saber por lo menos un mínimo de muchas aplicaciones. Aunque tú te especialices en una o no. Esa... Esa es mi opinión también personal. Eh... Sí. Y... Yo siento que... Yo no he considerado que hay grandes cosas. Pero yo siento que si no he podido hacerlo sin ningún tipo de entrenamiento. Sin ninguna escuela. He podido realizar una gran cantidad de cosas. Este... En el que es que... En el que es que... Que a veces son enfermos, pero no sé. Que parecen profesionales. Yo sé que no lo son. Pero que parecen profesionales que hay gente que no se ve. Y esto está muy bonito. Y esto... Pues... Pues... A la mayoría de las personas hay gente que está en la herramienta. O sea... Es lo que tú dices. Es el mundo que vamos a utilizar algo nuevo. Mmm. Mmm. Alberto. Ya para... Para ir terminando. Sí. Y cerrando el podcast. Eh... Pues precisamente también en el pasado podcast hablamos de comunidades libres. Precisamente se comentó ask.crita.org. Que tú lo has comentado también hace un rato. Y bueno... Y bueno... La pregunta también es un poco eso. ¿No? ¿Qué comunidades libres en dibujo o en pintura digital existen? ¿Qué otros lugares donde esos creadores se reúnan? ¿No? Y especialmente nos interesan incluso los foros de creadores libres. Que usan herramientas libres y además hacen sus obras con licencias libres. ¿No? Que antes tú has nombrado también alguna cosita ahí sobre el tema de Creative Commons. Y bueno... No es algo que... Daría para otro podcast completamente. Por supuesto. Pero que bueno... Que también si quieres puedes comentar un poco en ese. ¿No? Pero bueno... Recordando la pregunta original. Era un poco... ¿Qué comunidades de creación donde se reúnan gente que utiliza software libres? ¿Conoces si hay alguna? Si hay alguna. Bueno, pues mira... En comunidades... Las comunidades de Reddit me gustan mucho. Desafortunadamente Reddit ya no lo utilizan. Ya las que quieran en su plataforma. Pero hay una gran cantidad de comunidades. Y la comunidad de Reddit es muy padre. Porque ahí cada vez... Tiene concursos de arte. No puedo participar. Este... Y... Y... Por ejemplo... Un grupo de Reddit. Por ahí... En la barra al lado... Tienen... Alguna realidad de aliens para muchas cosas. Y... Por ahí están... Por ejemplo... La comunidad de... Nube Graphics. Y la comunidad de... Foz Photography. Y... Entonces... Pues... Lo que tiene de ventaja es que... Como ve... La comunidad de Netflix. Y luego de ahí... Pues me encabe muchos otros. O sea... Muchísimas comunidades. Este... Para ahí te he notado... Hay una página que se llama... Bigsense.us... Bigsense.us... En la que... He notado... Ellos tienen un foro también. Ellos tienen un foro y tienen... En la que... Hay... En los últimos meses... Pues... Es que ya me acaban... Me he dado cuenta... Que hay un mundo grandísimo. Más allá de que a veces... Me he dado cuenta... De gente que se interesa más... Sobre el libro. Este... Tengo un amigo que él... Está estudiando arte... Y él... Es animador... Y... Estudia... Ahorita... En un... En unos estudios de televisión... Está haciendo sus prácticas... Y... Él... También... Es activista... Sobre el libro. Y... Hay una gran cantidad de... Conferencias... Que desafortunadamente... No... Tres... Es... Pero... Hay muchas conferencias... En todas las partes... Sobre el libro. Donde... Pues... La gente tiene la oportunidad... De reunirse ya en persona... Y... Son muy interesantes... La cuestión a veces... Más que... Pensar... Es... Buscarlas... Activamente... Dicen... A ver... Que puedo estar... Donde puedo ir... Y... Es sorprender... Como tan cerca... Hay gente que... Se interesa... En crear... En millones... Y... Juntarse para... Simplemente... Para ser real... Eso no vive... Por ahí también... Hay otras páginas... Con recursos libres... Ya comentábamos... Algunas... Una página... Que me gusta mucho... Con fotografías libres... Es la que se llama... Onsplash.com... Te la voy a mandar... Ah... Perfecto... Para que la tengan... Si la quieren... Perfecto... Sí... Porque... Sí... Porque después... Incluso pondremos... Los enlaces... En los comentarios... O incluso... Incluso... Ya... Ya lo veremos... A ver... Cómo lo hacemos... Sí... Este... Y bueno... Pues... Si gustas... Ya... Dejamos ahí... Más enlaces... Para no estar... A recordarlos todos... Perfecto... Me parece... Básicamente... La verdad es que hay mucho arte libre... Mucho... Muchísimo... Pues... Mira... Genial... A mí... Personalmente... Me... Pues... Me encanta oírlo... Porque... Bueno... Yo... Realmente... En el... Dentro de lo que es la... El dibujo... Y tal... Yo... No... Es bueno saber... Yo conocía... Debian Art... Con... Con V... Pero que yo sé que hacen... No... No es todo libre... Y tal... Pero bueno... Quizás es una de las más conocidas... Pero bueno... Me alegra... Un montón... Escuchar que... Que hay... Que hay... Que hay otras opciones... Y sobre todo... Muy centrada en el tema libre... Alberto... Pues yo creo que... Bueno... Sí... Perdón... Ahí vas a añadir algo... Ah... Sí... Realmente... El proyecto... Que te voy a mandar... Este... Que es para... Arte de videojuegos... Hay una comunidad... No recuerdo el término... Se llama... La página de internet... Pero es únicamente arte para videojuegos... Y hay gráficos... Hay personajes... Hay texturas... Hay sonidos... Incluso... Si quieres hacer un juego... De 100% libre... Y tú nada más sabes... Programar... Hay tres recursos... Que te puedes necesitar... Para hacer tu juego libre... O sea... La verdad... Creo que... El arte... Hubiera crecido muchísimo... Pues... Oye... Esa página... Me interesa mucho... Porque... A mi niño de robótica... Aparte del tema de robótica... También utilizamos la herramienta... Renpi... Que sirve para crear... Novelas visuales... Y... Y... Todos esos recursos... Me vendrían... Me vendrían muy bien... Y estoy seguro... Que a mucha otra gente... También le vendría... Que si no la pasan... La ponemos... Perfecto... Pues genial... Bueno Alberto... Yo creo que hemos cumplido... La promesa... Que le hicimos a nuestros espectadores... U oyentes... Según el medio que estén utilizando... Durante nuestro pasado podcast... Y... Pues le hemos dado... La parte que nos faltó... Que nos faltó... Durante... Durante aquel episodio... Hemos revisado contigo... Muchos de los aspectos del dibujo... Y la ilustración con sabores libres... Con... Con crita... Y con otras herramientas... Y... Y aunque se puede hablar mucho más del tema... Pues... Yo creo que los puntos básicos... Ya... Ya están tocados... No sé si... Hay algo más que quieras añadir... Que... Bueno... Pues te dejo... Un momento... Si quieres añadir alguna cosita más... O... O lo damos por terminado... No... Muchas gracias por invitarme... Estoy... La verdad... Estoy muy contento de poder estar aquí... Ojalá que en algún futuro... Te pueda... Volverse a presentar... Antes de la oportunidad... Y... Pues nada... Muchas gracias por tenerme en el programa... Nada... Pues nada... Alberto... Al revés... Muchísimas gracias a ti... Porque... Pues bueno... Por concedernos este tiempo... Que además ha sido muy gratificante... Y hemos aprendido un montón de cosas... Ha sido un placer conversar contigo... De verdad... Ha sido un verdadero... Perfecto... Muchas gracias... Pues... Con esto... Ya está todo dicho... Cerramos entonces esta emisión especial... Os recordamos la asistencia... Del grupo de Telegram... Cada y Cañas y Bravas... Y... Por supuesto... Eh... Invitaros a... Visionar... O a escuchar... Nuestros podcasts anteriores... Y este mismo... Que... Que próximamente... Pues también estará en... Aparte de... En Youtube... Que sabéis que lo subimos todos... Pues estará en otras plataformas... Como Archive.org... E... Eivos... Y... Nada... Como siempre... Pues... Lo que os decimos... Si os ha gustado el podcast... Pues darle a Me Gusta... Pulgar arriba... Y... Si os ha gustado muchísimo... Pues... Os invitamos a que os suscribáis al canal... Nada más... Un saludo... Y hasta el próximo podcast... Hasta luego...